Hola a todos, ¿cómo les va? Para este día jueves les pido paciencia con la humedad y también con el frío, porque va a estar presente en todo el centro y parte del sur argentino, con lluvias, tiempo inestable, descenso en las temperaturas, viento sur y también viento desde el sudeste, aportando ambiente húmedo. Para el norte argentino todavía continuarán las altas temperaturas, precisamente para el noreste y litoral, y en el noroeste ahí van a descender y se mantendrá el buen tiempo. Vamos a la provincia de Córdoba a ver qué va a pasar este día jueves. Para agua en mano, para la mayor parte, para el centro, sur y este cordobés con lluvias, tiempo inestable y ambiente frío durante todo el día. Mínimas entre los 4 y 5 grados y máximas entre los 10, 11 y 12 grados nada más. Vemos entonces que para el este cordobés la mínima será de 10 y la máxima de 14 grados. Y todo al este provincial tendremos buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, mínima de 4 y máxima de 11 al oeste. Mínima de 10 y máxima de 16 para el noreste, viene al límite con Santiago del Estero. Así que este jueves frío, húmedo e inestable. Pero para más información les invito a que nos visiten en infoclima.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.